...en una estrategia muy simple, pero creo desde mi punto de vista innovadora y divertida, porque no nos olvidemos que no tenemos que olvidar de divertirnos en el día a día en las cosas que hacemos. Bien, vamos a ver la agenda. Hoy vamos a estar revisando dentro del webinar, para aquellas personas que no estén muy empapadas del tema de riesgos, vamos a estar repasando algunos conceptos básicos que cualquier metodología de administración de riesgo maneja. Antes que nada vamos a ver qué son los riesgos, vamos a conocer conceptos básicos, como les decía. Les voy a contar qué veo yo en las organizaciones y no es una situación actual, sino que lo vengo viendo desde hace mucho tiempo, porque de ahí deriva este análisis colaborativo de riesgos, lo hemos denominado así, y es un análisis que viene o intenta atacar cierta falencia que yo veo repetida en todas las, o no en todas, en gran parte de las organizaciones que tengo la suerte de apoyar. Y bueno, y finalmente vamos a hablar sobre los temas que hemos visto, les voy a dar algunas recomendaciones finales, y se va a liberar para que ustedes me puedan hacer las preguntas que hayan ido anotando durante estos 45 minutos que va a durar la presentación. Bien, entonces, ¿qué son los riesgos? Existen infinidad de definiciones de riesgo, yo he elegido estas dos porque tiene, hace hincapié en dos, o nombra dos palabras claves en la parte de administración de riesgo, que es la primera, que habla de que es una posibilidad de sufrir una pérdida, daño o perjuicio, es decir, que haya asociado a todo riesgo, puede haber asociado una pérdida, eso es importante, y por otro lado, la otra definición habla sobre que es un factor, elemento o curso, que implica un peligro incierto, ¿sí? Y acá habla, o utiliza otra palabra, que es la de incierto. ¿Por qué hago hincapié en estas dos palabras? Primero, porque el riesgo como evento tiene consecuencias no observadas de pérdidas o costos, ¿sí? Y por eso hace tan crítico la administración de ellos, ¿sí? Y prestarles atención. Y por otro lado, tienen asociado incertidumbre, porque es un evento no cierto o incierto, es decir, que no se ha producido y que quizás no se produzca, ¿sí? Pero hay algunas situaciones que nos hacen detectar esos riesgos y que requieren que nosotros nos enfoquemos y lo monitoreemos. ¿Sí? ¿Qué sabemos de los riesgos? Lo que sabemos de los riesgos, básicamente, hay mucha literatura al respecto. Yo no quería hacer algo de enfocarnos mucho en esta parte, porque seguramente la mayoría de ustedes, de alguna manera, conocen estos conceptos, pero, bueno, como para ir entrando en tema, elegí estos tres tipos de riesgos que me pareció, me parece interesante la clasificación, que son aquellos que pertenecen al proyecto o que son del proyecto y que afectan, básicamente, la calendarización o los recursos del proyecto. Después están los del producto, que son aquellos que afectan a la calidad o al rendimiento del software que se está desarrollando o del negocio, que afectan a la organización que desarrolla o suministra el software. Entonces, es muy importante tenernos en cuenta, ¿por qué? Porque nos permite atacar estos tres aspectos importantes de todo proyecto. Un proyecto desarrolla un producto y se hace por una necesidad de negocio, seguramente, o así debería de ser. Voy a pasar a la próxima diapositiva. Otro concepto importante, otros conceptos importantes en la administración de los riesgos es la exposición que tienen ellos en el proyecto. Es decir, cómo van a, la exposición nos va a indicar la prioridad que le tenemos que dar a los riesgos. Y esto es muy importante porque el análisis que vamos a ver a continuación está muy enfocado en estos dos conceptos, que es el de impacto y el de la probabilidad de ocurrencia. El de impacto es establecer, básicamente, cuál va a ser el impacto que tiene el riesgo en el proyecto. Y esto, el impacto puede medirse en tiempos, en costos, en recursos, etc. Este impacto, en un análisis cualitativo como el que estamos considerando en el webinar, se hace de acuerdo a la percepción de la gente que está analizando, del equipo que está analizando los riesgos. Al igual que la probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia establece cuál es la probabilidad de que el riesgo ocurra. Estos dos factores nos van a permitir establecer cuál es la exposición que va a tener el riesgo y de esta manera nos va a permitir priorizarnos. Algunas recomendaciones respecto a estos dos conceptos. Muchas veces observo en las organizaciones que tienen una matriz de riesgo que por lo general está basado en un Excel con columnas donde tiene una columna para el impacto, otra columna para la probabilidad y en función del producto de ambos nos genera la exposición o la prioridad. Mi recomendación en ese, lo que yo veo en algunos casos, es que generan una escala demasiado larga o grande de valores posibles. Es decir, en el impacto tenemos del 0 al 10, supónganse, al igual que la probabilidad, del 0,1 al 0,99. Con lo cual, esto hace que las personas que tengan que establecer estos parámetros al momento de la identificación del riesgo, genera un poco de ruido. Yo ahí lo que les recomiendo, vuelvo a decir, en un contexto cualitativo como el que estamos analizando, es que utilicen escalas cortas, de tres valores o de cinco, pero no más. Es decir, podemos tener un impacto bajo, medio y alto o podemos tener una escala mayor, como puede ser un impacto muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Por decir algunos ejemplos. Cada uno de esos valores lo traducimos y podemos obtener de esa manera la priorización o la exposición. ¿Cuáles son los problemas que les comentaba que observo muy frecuentemente en las organizaciones? Y ahí puse esa imagen porque una de ellas está muy relacionada a esto, que muestra la imagen, ¿no? Que es que como que se subestima el tratamiento de los riesgos y no se le da la importancia adecuada. Por lo cual, es muy importante tener en cuenta o considerar, ¿no? Los riesgos que se van detectando para darle seguimiento. ¿Cómo me doy cuenta de que en los proyectos no se le da la importancia que deberíamos a los riesgos cuando veo que hay un proyecto de seis meses, diez meses, que va por el quinto mes y que tiene tres riesgos detectados, que seguramente fueron detectados al inicio? Es por eso que es muy importante que se trabaje con los riesgos desde el inicio y hasta el fin del proyecto porque en el giro nuestro, en la disciplina de la ingeniería de software, los proyectos están plagados e imprevistos, ¿no? Los cuales causan retrasos en los plazos de entrega, excesos en los presupuestos que teníamos desde un primer momento establecido y entregas de productos poco satisfactorios para los clientes. Entonces, uno de los problemas es que se subestiman los riesgos. Por otro lado, no se presta atención a los síntomas tempranos de los riesgos. ¿Cuáles son los síntomas tempranos de los riesgos? ¿O cuáles son aquellas cosas que nos podrían dar indicios de la existencia de nuevos riesgos? Por ejemplo, los supuestos y las restricciones muy posiblemente son fuentes del riesgo. ¿Dónde están generalmente los supuestos y las restricciones? Bueno, nacen en las propuestas que se le hacen a los clientes, están en los planes de los proyectos, ¿sí? Y por ahí es bueno, en un primer momento, voltearse a verlas, a revisarlas al inicio del proyecto y tratar de detectar riesgos que estén asociados a estos supuestos o restricciones. Un gran número de problemas sin resolver también es un indicio de que podemos llegar a tener riesgos. Es decir, estamos acumulando cosas y no las estamos cerrando. ¿Sí? Por otro lado, desacuerdos persistentes entre el personal acerca de lo que se debe hacer en el proyecto y cómo también va a producir un riesgo que tenemos que monitorearlo, ¿no? Cuando nosotros no tenemos un equipo integrado, donde no hay una armonía en el trabajo que está ejerciendo el equipo de proyecto, proyecto, eso nos debería de dar algún indicio de buscar y tratar de hacer el ejercicio de ver qué riesgo podría provocar ese tipo de desacuerdo. Y por otro lado, los primeros desvíos en el calendario, obviamente que ya son riesgos a evaluar desde el primer momento, desde el primer indicio de desvío. Finalmente, el último problema que yo detecto en los riesgos y es sobre el cual está basada esta pequeña metodología que vamos a ver a continuación, es que los riesgos pasan a ser responsabilidades del P o del Project Manager. Siempre el responsable de identificarlos y de darles seguimiento es el líder del proyecto, el Project Manager, el Scrum Master o como se le quiera llamar. Entonces, aquí es por esta situación o por este problema que yo veo que desarrollamos esta metodología o esta forma que creemos que es bastante simpática y que permite un análisis colaborativo de riesgo, como dice el nombre de la diapositiva. ¿En qué consiste este análisis colaborativo? El primer paso, como en toda metodología de riesgo, es la de identificar los riesgos. ¿Cómo hacemos para identificar los riesgos? Le damos a cada uno de los integrantes o miembros del equipo o armamos grupos si el equipo de proyecto es grande, post-it y hacemos que escriban los cuatro riesgos más importantes o de mayor preocupación desde su punto de vista y hacemos que lo peguen en una pizarra, adelante. Luego, vamos a agrupar los riesgos. Esta agrupación se hace por afinidad, es decir, sucede muy normalmente que gente del mismo equipo, en el mismo proyecto va a detectar los mismos riesgos o riesgos muy similares que están escritos de diferentes maneras. Entonces, la idea de este paso de agrupar es que podamos detectar aquellos riesgos que son similares, agruparlos y determinar un solo riesgo. Todo esto lo va haciendo el equipo, es decir, pasa al frente, una vez que haya detectado todos sus riesgos en los post-it, pasa al frente y los pega, luego que han pasado todos, se agrupan estos riesgos, las mismas personas los agrupan o el mismo facilitador, si es un grupo muy grande. Y luego, lo que se debería de realizar es, perdón, ahí está, lo que se debería de realizar, se ha desordenado un poco las imágenes de la diapositiva, yo no sé si ustedes lo ven también desordenado como yo, pero está un poquito desordenado, pero creo que se entiende, ¿no? El tercer paso es dibujar unos ejes donde se va a poner en uno de ellos la probabilidad y en el otro eje el impacto. De esta manera, lo que vamos a hacer a continuación es que la gente pase los riesgos que han quedado después de este agrupamiento que se realizó en estos ejes. Este paso se va a repetir todas las veces que haga falta, ¿sí? Lo importante es que cada una de las personas puede tomar uno de los riesgos que está pegado en la pizarra y pasarlo al eje o tomar un riesgo del eje que haya puesto otra persona, otro compañero en un lugar y ponerlo en otro lugar y defender la idea de por qué lo está poniendo en otro lugar. Esto se debe realizar hasta que todos tengamos el consenso de todos de que los riesgos están en el lugar que todos creen correcto. El objetivo con esto es determinar o enfocarnos en los riesgos de mayor probabilidad y mayor impacto. ¿Qué logramos con esto? Tener en un solo lado, de manera visual, todos los riesgos que estamos detectando en esta primer vuelta, en este primer ciclo y darle seguimiento. Algunas recomendaciones para el facilitador. Hay que tratar de que no, o sea, de dar el tiempo suficiente para que todos hayan participado y que si hay algún inconveniente se discuta en la idea. Hay que estar atentos de que si se está discutiendo sobre un tema que no agrega valor, ser prácticos y tratar de hacer que se llegue a un consenso de manera práctica, pero no seguir dándole vuelta a un tema que no tiene sentido seguir perdiendo el tiempo. Es decir, usemos un poco el sentido común, básicamente. Ok, luego el siguiente paso es armar el tablero de amenazas. Así le hemos puesto nosotros. El tablero de amenazas es el tablero que están viendo acá abajo, donde en cada una de las columnas tienen las estrategias de respuesta a los riesgos, son las estrategias típicas que manejan gran parte de los estándares o modelos que trabajan o que hablan de los riesgos, ¿sí? Evitar, transferir, aceptar y mitigar, ¿sí? Ahí vamos a hablar después de cada uno de ellos. Y en cada una de las filas vamos a hacer una fila de por hacer y otra de hecho. Entonces, lo que se va a hacer es, en función de los riesgos que quedaron en la sección de mayor probabilidad y mayor impacto, se va a tomar estos riesgos, se va a asignar a un responsable y algunos otros datos más que ahora vamos a ver y el responsable va a determinar qué tipo de estrategia de respuesta va a utilizar para el riesgo que ha asignado. Lo ideal es que cada uno, cada una de las personas, se postule, ¿sí? O sea, sea una elección o sea por arrastre que se le llama, ¿no? Que alguien elija yo me hago cargo de este riesgo, ¿sí? ¿Qué significa me hago cargo de este riesgo? De darle seguimiento y de ejecutar las actividades, ¿sí? Que tengan que ejecutar. Ahora bien, volviendo al tablero, para aquellos que por ahí no han tenido la oportunidad de trabajar con estas estrategias de respuesta, vamos a comentar rápidamente. La estrategia de respuesta evitar consiste básicamente en hacer cosas, ¿sí? Para remover por completo el riesgo, ¿sí? Entonces, todo lo que vaya a parar ahí, ¿sí? Como bien nos muestra la figura, tiene que llevar su listita, que puede ser otro post-it, con el título de items o como se le quiera poner, donde se describan todas las acciones que va a realizar el responsable que fue asignado para el riesgo, para evitar que el riesgo se transforme en problema, ¿sí? Por otro lado, la estrategia de respuesta transferir consiste básicamente en transferir el riesgo a otra entidad o persona. El ejemplo más clásico de acá es cuando nosotros tenemos que fabricar algo en lo cual no nos especializamos, pero que forma parte o es un componente que forma parte de un producto mayor que estamos fabricando, subcontratando, subcontratar esa parte, evitando el riesgo que podemos llegar a tener nosotros por ser algo que no conocemos y poder tener riesgo de desvío en el proyecto, y le pasamos el riesgo hacia otras personas o otras empresas. Los riesgos de transferir, por lo general, tienen asociado un costo, ¿sí? Entonces, lamentablemente, no todos los riesgos pueden ser transferidos, si no, la vida sería mucho más simple. El riesgo de aceptar, perdón, la estrategia de respuesta aceptar, es cuando se acepta que la postura o se adopta la postura de que rara vez es posible que sea posible eliminar ese riesgo, ¿no? Porque hay riesgo que, lamentablemente, no podemos hacer nada para tratar de eliminarlo, pero dentro de esta estrategia se puede tomar dos posiciones, digamos. Una es una posición pasiva, ¿sí? Donde nosotros decimos, bueno, el riesgo existe, permanece, y lamentablemente no podemos hacer nada, así que ahí está. O podemos tomar una postura activa, que quiere decir que podemos determinar acciones de contingencia. De esta manera, nosotros escribimos todas las acciones que vayamos a hacer otra vez en un post-it asociado al riesgo. También, perdón, se me olvidó decir, en la estrategia de transferir, podemos escribir todas las acciones que vamos a realizar para transferir el riesgo en el post-it, que creo que es algo así como anaranjado o rosa, ¿no? Por otro lado, está la columna de mitigar, que, bueno, mitigar un riesgo significa desarrollar acciones para evitar que el riesgo, para, perdón, disminuir la posibilidad o la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Con respecto a estos riesgos, también nosotros podemos definir, aparte de las acciones de mitigación, podemos definir acciones de contingencia. Por eso, no sé si alcanzan a ver, porque me quedo medio pequeño, pero hay una, hay un, se ve un post-it con una M y hay un post-it con una C, ¿sí? ¿Sí? Esto es una propuesta, ¿no? Acá, ya vamos a ver un poquito en la próxima diapositiva, que hay millones de formas de hacerlo y quizás está mucho más divertida, ¿sí? El manejo de tu tabla. Ok, entonces, ¿cómo deberíamos de trabajar? Nosotros asignamos el riesgo o por arrastre, como les decía, una persona se hace cargo, se hace responsable de un riesgo, se coloca su nombre en el post-it donde se identificó o se describió el riesgo, se determina, esa persona determina cuáles son las acciones que se van a hacer para evitar o para transferir o para aceptar activamente el riesgo, que serían actividades de contingencia, y lo mismo con aquellos riesgos que van a la columna de mitigación. Una vez que nosotros hemos hecho este ejercicio, el objetivo es que este tablero esté siempre o permanentemente visible, que cualquier persona que pase por el área donde se encuentra el equipo del proyecto pueda ver estas amenazas, porque imagínense que son cosas que deberíamos de estarlas recordando todos los días. Por eso es tan importante y por eso me parece tan crítico y que puede ayudar tanto el hecho de tener este tablero de amenaza visible todo el tiempo. Obviamente que lo ideal es que se encuentre en el área donde está el equipo del proyecto. ¿Qué pasa cuando trabajamos con equipos virtuales? Donde tenemos gente que trabaja en distintos lados. En esos casos se debe recurrir a realizar esto de manera digital. Podemos usar el vicio, hay una herramienta que se llama LinkedIn Kanban, que no es para esto particularmente, pero que permitiría armar este tablero, y poder, este tablero podría ser consultado de manera online por las distintas personas, miembros que pertenecen al equipo. Bien, algunas recomendaciones respecto a cómo armar las tarjetas de los riesgos. Y digo que son recomendaciones porque a ustedes se les pueden ocurrir otras ideas y pueden sacarle el jugo a esto. Obviamente que esto está basado un poco en cómo administran los proyectos, las metodologías ágiles, pero no quiere decir que se tengan que utilizar en un proyecto que usa Scrum, Kanban o cualquier otra metodología ágil. El objetivo es darle la posibilidad visual de que los riesgos estén permanentemente siendo considerados por toda la gente que pasa por el área donde se encuentra el equipo del proyecto. ¿Qué permite esto? Que si va pasando una persona y se detiene porque de repente le interesó el tablero y de repente encontró que hay un riesgo muy parecido a algo que él había estado sufriendo en su proyecto anterior, puede ayudarnos a determinar actividades, o puede directamente aclararnos muchas cosas. Entonces, por eso es muy importante esto de tenerlos visibles. Volviendo al tema de las tarjetas. Ok, en las tarjetas, aparte de describir el riesgo, yo propongo que lleven un ID por si hace falta rastrear el riesgo, ya sea un reporte o alguna presentación y no se quiera poner todo el nombre, etc., para trasear, darle trazabilidad al riesgo. Bueno, el responsable, en el rincón derecho superior, la fecha en que se detectó el riesgo y en el extremo inferior derecho se puede poner la fuente, se puede poner la categoría, se pueden poner ambos. ¿A qué me refiero con fuente y categoría? Por ejemplo, podríamos hablar de fuentes dentro de la ingeniería de software, como la de ingeniería de producto, ambiente de desarrollo, restricciones del programa, etc. Podemos también categorizar el riesgo de manera de establecer si son relacionados a requerimientos, al diseño, al código, a las pruebas monetarias, etc. Lo importante es que antes de empezar a utilizar esta metodología, se establezcan lo que está al lado, que son las reglas. Es decir, qué color de post-it vamos a usar, por ejemplo, para la identificación de riesgo, qué color de post-it vamos a usar para establecer los ítems de acción, por cada uno de los riesgos, qué color de post-it vamos a poner cuando resolvamos un riesgo, y ahí me estoy acordando, permítanme que voy a retroceder una vez a la diapositiva anterior, porque, si ustedes ven, en la fila de hecho, el objetivo es de que, como forma de estarle dando seguimiento, nosotros vayamos colocando en otros post-it cuáles son las actividades de seguimiento que le estuvimos dando a ese riesgo, hasta que se logramos pasarlo de la fila por hacer a hecho, que es este verde. Entonces, todos estos colores en los post-it, es recomendable que quede definido en las reglas, se puede, en la misma pizarra, se puede dejar una sección donde se establezcan las reglas, que no se borren, obviamente, y se establecen todas estas reglas con los post-it. Inclusive, hasta que, cuál va a ser el contenido de cada una de las tarjetas, estas amarillas, en este caso. Por otro lado, también se puede usar esa misma sección de reglas para poder establecer cuáles son las fuentes posibles que vamos a utilizar y cuáles son las categorías que vamos a utilizar. ¿Qué nos permiten estas fuentes y categorías? Nos permiten después poder hacer algún tipo de agrupamiento y poder sacar algún tipo de estadística, llegado al caso que fuera necesario. ¿Sí? Este... Bien. Finalmente, y para últimas recomendaciones, básico que todos los miembros del equipo conozcan sobre administración del riesgo. ¿Sí? Si no, la identificación colaborativa va a costar. Siempre que iniciemos haciendo esto, al principio va a costar que la gente los identifique, pero a medida que vayamos avanzando y vayamos madurando, el uso de la administración de los riesgos por todos los miembros del equipo, va a hacer que se le saque mucho más el jugo. ¿Sí? A esta técnica o a la técnica que estén utilizando. ¿No? Riesgos diferentes de problemas. ¿No? Y esto también es algo que muchas veces detecto en organizaciones. ¿No? Que colocan riesgos, pero ya no son riesgos, ya se convirtieron en problemas. ¿Sí? Un problema es un evento cierto, es algo que ocurre. ¿No? Ya sabemos que ocurre. ¿Sí? El riesgo es incierto, puede o no ocurrir. Entonces, ahí sí me gustaría hacer hincapié en eso. Un problema ya ocurrió, ya lo tenemos que monitorear de otra forma y le tenemos que dar otro enfoque y hacer, seguramente, acciones mucho más drásticas. ¿Sí? Los riesgos no. Los riesgos tenemos la oportunidad de administrarlos y de monitorearlos. Describir correctamente los riesgos, otro tema más también. ¿Sí? Muchas veces se describen los riesgos poniéndole la causa, ¿no? No se coloca el riesgo final. Es decir, el riesgo es que Pepito no venga. Bueno, que el Pepito no asista al día de la auditoría. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el riesgo? Que Pepito no asista. ¿No? Entonces, es muy importante tener cuidado al momento de describir el riesgo. Porque, acuérdense que la idea es que cualquiera que lee, se para el frente del tablero y lea el riesgo escrito, lo interprete y lo interprete de manera correcta. Dos, sintaxis muy simples, ¿no? Muy fáciles para que tengan en cuenta. Por ejemplo, si cierta condición se presenta, entonces se proyecta este resultado. Es decir, si Pepito no viene a la auditoría, entonces es probable que la auditoría no se pueda llevar a cabo. Otra sintaxis es, porque alguna condición es ya verdadera o anticipada, entonces se proyecta este resultado. Es decir, porque, supónganse, tengo un equipo con skill mucho más limitado de lo que se había establecido en la propuesta inicial, entonces es factible que tengamos una disminución en la productividad y, por lo tanto, tengamos un desvío en la fecha de finalización del proyecto. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas sintaxis, ¿sí? Que, como verán, son muy simples, pero ayudan a describir el riesgo de una manera clara para todos. Y ya por último, los riesgos se identifican en toda la fase del ciclo de vida del proyecto, no al inicio, no al inicio, por favor. Hay que darle monitoreo durante todo el proyecto, ¿sí? Y los riesgos surgen, se reproducen y por ahí mueren durante todo el proyecto. Así que, por favor, consideren esta recomendación de estar monitoreándolos todo el tiempo. Los responsables de los riesgos son los encargados de implementar la estrategia de los riesgos y de tomar decisiones respecto a ello. Ellos son los encargados de pasar un riesgo que estaba en por hacer a hecho. Ellos son los encargados de escribir nuevas acciones si así lo demanda el riesgo. Ellos son los encargados de establecer cuáles fueron las acciones finales que se hicieron para que el riesgo pasara a hecho. Hecho puede ser hecho, puede ser aserrado, puede ser, no sé, el estado o el nombre que le quieran poner a esa fila. Y por último, los riesgos son amenazas que requieren estar todo el tiempo visible, como les decía, y monitoreadas. Con lo cual, yo creo que esta metodología simple nos permite básicamente esto, ¿no? Poder tenerlos monitoreados y tenerlos presentes siempre para darle seguimiento. Muy bien. Sin más por el momento, les doy con unos minutitos más la posibilidad de que podamos leer sus preguntas y darle respuesta. No sé, Karen, si estás por ahí. Ana, ¿te encuentras por ahí? Bien, no escucho a Ana. Voy a intentar leer las preguntas que han escrito. Si me dan un minuto. Ahora las estoy viendo un poquito más. De todas maneras, ahí está. Bien. Justiniano Pineda pregunta ¿Análisis colaborativo es con los stakeholders o solo con el grupo de proyectos? Si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer el ejercicio que les comento de identificación con todos los stakeholders, es decir, clientes, equipo de proyectos, áreas de ventas, etcétera, estaría fantástico. Bueno, dependiendo del contexto, esto se puede hacer o no. ¿Sí? Va a depender mucho del contexto. Por lo menos, mínimamente, la idea es que estén presentes los miembros del equipo. No sé si te quedó claro, Justiniano. Ok. A ver por dónde veo su respuesta. Ok, bueno. Bien. Voy a pasar a la próxima de Justiniano que decía el grupo de administración. El grupo de administración, por supuesto. Este, bueno. No sé ahí, no entiendo la pregunta. Caja Popular Mexicana, ¿no sería importante incorporar con la descripción el impacto, la probabilidad y el costo? Es un valor que se puede incorporar perfectamente en las tarjetas. Les soy sincero, las veces que hemos tratado de utilizar en los equipos de proyectos que he coordinado, el tema del costo ha sido un tema, obviamente que es un tema crítico. Ahora, deben de estar muy bien establecidos las... el método en cómo vamos a calcular el costo, ¿sí? En qué nos impacta ese riesgo. Porque si no, se empieza a colocar valores muy subjetivos y puede ocasionar problemas o alarmar demasiado cuando no es así. Ok. Ok, ya le contesto. ¿Cuáles pueden ser las categorías más usadas para impacto y probabilidad? Bien. Bueno, me imagino que ahí se refiere a categorías de... Será la... Si son las escalas, si se refiere a las escalas, le podría decir que las más utilizadas son las que comenté alta, medio o baja. Y si se refiere a las categorías de los riesgos, en la ingeniería de software, existen categorías muy específicas. Les recomiendo que busquen lo que se denomina taxonomía de riesgo, ¿sí? En inglés. Que propone el CAY, donde está muy claramente identificado cuáles son posibles fuentes y cuáles son posibles categorías que se pueden considerar en la ingeniería de software. ¿Cómo aplicar un modelo básico de costeo por hora hombre, por ejemplo? ¿Cómo aplicar un modelo básico de costeo por hora hombre, por ejemplo? No me termina de... de quedar clara la pregunta, no sé si habría posibilidades de que se describa nuevamente para ver si ese costeo por hora hombre se refiere a horas hombre de esfuerzo que lleva para hacer las actividades de contingencia, de mitigación o a qué apunta, ¿no? con ese modelo básico. De todas maneras, perdón, creo que no pasé a la última diapositiva. Ahí está. Ahí pueden ver mi mail y con gusto, con mucho gusto, créanme, les puedo responder las preguntas que no podamos... que no puedo responder en este momento, ¿sí? ¿Está buena la metodología? La metodología se parece a la utilizada por 7MT. No la conozco, realmente no conozco 7MT. Esta está basada en un paper que sacó una... con un... instituto de actividad. Ya les digo cómo se llama. Bueno, la escribió en Klein, pero no es tal cual, ¿no? O sea, lo que él compartió se refería más que nada a la parte de realizar esta identificación y la colocación en los ejes, pero toda la parte del tablero se nos ocurrió. Igual ya existe algo dando vuelta. yo no lo encontré. Pablo, Marac, buenas tardes, ¿cómo se manejan o se les da seguimiento a los riesgos organizacionales o por default? Tales como salida de recursos, incapacidad por enfermedad. Bueno, la metodología está enfocada a llevar o hacer un análisis de riesgo de un proyecto en particular por un equipo. esta metodología se puede llevar como se darán cuenta a utilizarlo en niveles gerenciales o de dirección viendo el proyecto como situaciones o objetivos que se hayan planteado ellos de manera grupal u organizacional. por ejemplo, tenemos una alta rotación de personal. Ok, bueno, vamos generando, detectando cuáles son los problemas relacionados con eso y vamos determinando cuáles son a la vez riesgos que pueden, que podrían generar más problemas todavía. y esos tableros y esos riesgos deberían de estar siendo administrados y monitoreados a nivel de dirección o gerencial, ¿no? cuando se reúnen gerentes de distintas áreas. Adolfo, la parte del análisis y evaluación de riesgos debe de ser hecha por el área de TI. Bueno, básicamente, los que deben de estar realizando el análisis y la evaluación es el equipo del proyecto en el que estemos involucrados. ¿Sí? O sea, como bien comentaba Justiniano en un principio que me preguntaba cuáles eran los testigos de que deberían participar, si tenemos la posibilidad, si somos parte de un área interna en una compañía que no se dedica a la ingeniería de software pero que tiene su área de desarrollo interna, es muy factible que podamos hacer participar de estos ejercicios al cliente, ¿no? al usuario, al área de usuario. Pero si no, se va a reducir o por lo menos se debería reducir mínimamente al equipo y claro, si está el gerente, si participa en el área de venta o si participan otros stakeholders que estén involucrados o con el proyecto, bienvenido sea. Angie Torres, hola Leonardo, de acuerdo a tu experiencia, ¿nos podrías recomendar algún libro o publicación acerca de este tema? Muchas gracias. Ok, sí, lo más cercano a esto, bueno, aparte de que pueden revisar perfectamente con respecto a a los categorías de la fuente que les decía recién la parte de taxonomía de riesgo que publica el SEI, que es el Instituto de Ingeniería de Software, de ahí en la búsqueda que tienen pueden buscar taxonomía y bajar es un PDF donde tienen muy claramente establecido cómo categorizar o establecer fuentes de los riesgos. Les puedo recomendar este artículo de donde yo saqué parte de la idea de este para hacer el webinar que se llama la administración del riesgo, el juego de la administración del riesgo compartido, ¿sí? Está escrita por, a ver si puedo escribir acá, Ken Klein. a ver si enviar a todos, ¿sí? Y el artículo se llama perdón, de Risk Management ¿sí? Ahí van a poder, si lo googlean seguramente lo van a encontrar, pero bueno, la última parte fue agregada por nosotros, la parte del tablero de las amenazas, espero que te sigan mal. Bien, Blanquistela González, híjole, hice sin querer, ahí está. ¿Existen revisiones periódicas para hacer, para estar al tanto? Si nos referimos a las revisiones de los riesgos, sí, si nosotros estamos haciendo revisiones de monitoreo y control semanales, sería el momento oportuno para ver cómo ha ido variando el tablero. De todas maneras, no deberíamos de esperar a las revisiones semanales con el equipo para estar haciendo cambios en el tablero. En el tablero se pueden hacer cambios cada vez que el responsable sienta que realizó alguna acción o que requiera hacer algún cambio en el riesgo que tiene asignado. ¿Por qué son los cuatro más importantes por persona? ¿Qué pasa si los que parecen menos importantes son los más importantes? ¿Deberíamos considerar todos los riesgos identificados por pequeños que sean? Se pueden identificar absolutamente todos los riesgos. Justamente algo que se me olvidó comentar es que la idea de que tengamos estos ejes dibujados y que vayamos dejando los riesgos ahí, cuando tengamos estas revisiones que le comentaba recién respondiendo a la pregunta de Angie, es que tengamos la posibilidad de volver a revisar los riesgos que se encuentran en los ejes porque como bien comentas Blanca puede haber un cambio. El tema de los cuatro lo propone este artículo sobre el que yo me va a hacer pero esto se hace muy importante cuando tenemos equipos muy grandes, bueno muy grandes y ni tan grandes pero si cuando tenemos equipos grandes grandes si hacemos una identificación demasiado exhaustiva podemos llegar a tener muchos riesgos y perdernos entre tantos entonces si tenemos equipos chicos adelante o sea se puede extender y que no sea restrictivo el tema Juan José ¿cómo determinar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo de tal forma que sea estimada lo más cercano a la realidad ¿es subjetiva o existe alguna técnica de estimación que recomiende? ok gracias gracias Juan José existe el análisis cuantitativo que se llama que en el cual nosotros a través de modelos estadísticos podemos acercarnos más a la realidad ¿qué pasa con estas técnicas cuantitativas que son muy costosas llevarlas a cabo y que se usan en proyectos donde por lo general la criticidad es demasiado alta y hace valer el invertir en hacer este tipo de análisis en las revisiones que nosotros en el análisis que nosotros normalmente utilizamos que es el cualitativo lo que te recomiendo es que si se haga en la estimación se establezca una reserva de riesgos esta reserva de riesgos se puede hacer considerando distintos factores ¿sí? por ejemplo si nosotros estamos vendiendo un producto en dólares o estamos vendiendo un producto en pesos perdón y estamos comprando en dólares es muy factible que debamos de considerar el riesgo de la variación o la variabilidad en la moneda en la moneda del dólar entonces por ahí podríamos calcular para ese riesgo en particular una reserva que vaya basado en la cantidad de productos en dólares que vamos a comprar y un pequeño porcentaje o sí asignado a cada uno de estos productos por si llegara a haber alguna variabilidad en la moneda durante hasta la compra de estos productos por poner un ejemplo espero haber sido claro y no haberte mareado con el ejemplo Adolfo compartirá la diapositiva no sé Ana por ahí quizás ella nos puede responder mejor si no escríbeme a mi mail y con gusto de acuerdo a la presentación son los riesgos que representan la mayor probabilidad y mayor impacto se colocan en el tablero de amenaza no bueno en el tablero de amenaza sí perdón en el tablero de amenaza sí son los riesgos que nos deberíamos enfocar a darle seguimiento pero vuelvo a decir o asignar un responsable y estarlos monitorearlo todo el tiempo ahora todos los riesgos fueron identificados y colocados en el eje de probabilidad de impacto entonces el objetivo de eso es que se mantengan ahí y se vuelvan a revisar cada vez que se hace el ejercicio para identificar nuevos riesgos para ver cómo vamos con los riesgos y ver si es necesario si hay alguno de los riesgos que cambie de sector y pase a estar en el sector que que este que son más críticos de los riesgos más críticos de manera bien creo que ya no hay más yo no veo más preguntas este queda nada más que agradecerles a todos por su tiempo espero que realmente la este análisis por simple que sea les agregue el valor que creemos y bueno nos estaremos viendo seguramente en algún otro webinar muchas gracias 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 Leonardo gracias a todos los participantes con respecto a la pregunta que tenían de las repositivas les comento que la grabación del webinar va a estar disponible en la página de FSCampo en la sección de webinar ahí lo van a poder consultar muchas gracias por su participación y los esperamos en otro webinar buenas noches gracias 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 Gracias.